Venezuela salía arriba con este golazo de José Manuel Velázquez al minuto 10 después de un tiro libre cobrado por el Lobo Guerra después de una falta a Alberto Peñaranda. La asistencia para el Sema Velázquez era de Cristian Santos, hay que recordar que tanto Santos como José Manuel Velázquez entraron para el lado venezolano haciendo cambios él, el técnico Dudamel, allí en el cobro del Lobo Guerra. La asistencia de Santos y ahí de volea, José Manuel Velázquez anotaba ese primer gol que le daba las esperanzas a Venezuela de pasar como primero del grupo C y evitar a la fuerte selección de Argentina. Nuevamente en pantalla, ambos equipos quedan con 7 puntos cada uno, Venezuela no solamente buscaba pasar de primero sino hacerlo por primera vez en su historia. Pero después en el minuto 80 ya en el segundo tiempo, ahí tienen al número 10 de México, Corona, un verdadero regate que dejaba sin opción la defensa venezolana. Celebraba el público mexicano allá en el estadio en Houston, en los Estados Unidos donde se realiza esta Copa América Centenario. Con este gol lograban el empate que le bastaba al equipo azteca para pasar de primero en su grupo. Las alternativas ahorita ya México no se enfrenta al equipo de Argentina. Hay que esperar por el resultado de Chile y Panamá para ver quién es entonces el otro clasificado del grupo de ahí ven en lo que fue el gran regate de Corona para fusilar a Dani Hernández, quien hay que decirlo había hecho un gran partido parando varios metrallazos del equipo azteca. Entonces este es el resultado en el grupo C, Venezuela 1, México 1, se cierra esta etapa ambos equipos en cuartos de final.